Presenta Gianni, para su línea de tanques de polietileno 100% virgen. Gianni, 60 años en movimiento. Un placer darle la bienvenida con el pronóstico y a ver qué nos dice el profe sobre esta tormenta que se anuncia para el viernes y sábado. José, bienvenido, un gusto. Bueno, un gusto Rosario nuevamente de tenerla por acá, Rosario, Miguel. Bueno, una situación, un saludo primero a todos los televidentes. Disculpe. Bueno, la situación es la siguiente. Ahora tenemos un sistema de alta presión, como siempre digo, asociado a estabilidad atmosférica. Pero hacia el día viernes y sábado, sábado en mayor grado, vamos a tener lluvias y tormentas de variada intensidad. Cuando hablo de tormentas de variada intensidad, yo no puedo emitir una alerta. No soy quien ni por ley estoy autorizado, pero sí a describir la situación. Al describir la situación, yo informo lo siguiente. El viernes lo que vamos a tener ya es el avance de inestabilidad que puede dar lugar a algunas tormentas sin precipitación. Con descargas eléctricas, sí. Ello no significa que sean más leves o menos graves que las que a posteriori van a avanzar sobre nuestro territorio. Una descarga eléctrica es mortal. El sábado, ya, el avance de una aperturación atmosférica va a generar tormentas severas, entiéndase, por manifestaciones eléctricas, lluvias copiosas y abundantes, viento fuerte en zona de tormenta y la probabilidad de granizo en zona de tormenta. Se espero entre 30 a 60 milímetros promedialmente el acumulado. Ahora, en este momento, aquí en la capital, si en los claros salgo nubosos, 20 grados la temperatura va a seguir descendiendo. La mínima para la próxima madrugada entre los 13, 14 grados. El viento es de la componente este a 13 kilómetros la hora. La humedad relativa 62% y la presión atmosférica 1016 hectopascales en descenso. Vamos a ver rápidamente la imagen satelital. ¿Qué es lo que nos dice esta imagen? Bueno, que cierta perturbación va a ir avanzando gradualmente hacia nuestro territorio y afectando, más que nada, en las primeras horas del día viernes, la región norte y noroeste del país. Pero, a su vez, el sábado, el avance de un frente frío va a provocar lluvias y tormentas de variada intensidad. Así que, viernes y sábado, inestable con tormentas. Pero ahora vamos a ver el pronóstico extendido. ¿Cómo se va a comportar la atmósfera y qué temperaturas vamos a esperar? Mañana jueves, estable. No espero lluvias en el territorio nacional. Las temperaturas, bastante agradables. Sin lluvias, cielos claros, algo nubosos. Viernes, gradual aumento de la nubosidad hacia el mediodía y la tarde con algunas precipitaciones aisladas. Y no descarto alguna tormenta en la región norte. Las temperaturas continúan ascendiendo y la inestabilidad también. Y el sábado, lluvias y tormentas generalizadas en todo el territorio nacional. Lo cual, no descarto la probabilidad y muy alta de lluvias copiosas abundantes que conlleven a una situación no igual, pero similar a la pasada por la cantidad de lluvias que espero. Bien. Sé que usted va a ir afinando el pronóstico mañana y pasado. Así que lo esperamos. Gracias, José. Que pasen una buena noche. Presentó Shiani para su línea de tanques de polietileno 100% virgen. Shiani, 60 años en movimiento.